El gran viejo, el correo del compadre, es compadre del 21, dice más o menos, así, vámonos compadre, vámonos Por compadre o por el tabo, todos me conocen, por ahí varios lo han de confirmar A la cuenta soy muy tranquilito, más si me entro tantito, un norteño he de jalar Por mis hijos yo lo daría todo, por mi varoncito y mi princesa de ellos estoy orgulloso Soy una persona de palabra, muy serio para los tratos, no me gusta hablar de más De mis compadres tengo el apoyo, nunca me han dejado solo, por eso logré llegar Compadre, el chato y el gordo, también mis compadres y Martín, parme al toro y todo el apoyo Y fecha que yo llevo bien grabado, 25 de septiembre, domingo y avisaban, compadre no la perdían Desde ahí todo cambiaría Claro, comenzamos desde abajo, empecé jalando un rato con mi compita Vendaño Después conocimos al tabaco y su familia, me enseñaron el valor de este trabajo Después de morir el compaleano, compadre chato fue quien dio su mano, nunca olvidaré ese paro Mi niño ahorita es en la frontera, con gente que es muy discreta, me la he de navegar De mi esposa cuento con su apoyo, lo que nos hemos propuesto lo hemos podido lograr Soy de familia y trabajador, conmigo no van las corrientadas, no me gustan las habladas El mexicali nos mirará, 12 al 21 para tocar A mi viejita que tanto quiero, aquí la ando cuidando por encargo de mi afán Por compadre o por el tabo todos me conocerán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!